La necesidad de seguir creciendo no solamente en la licenciatura, sino también en algunas otras alternativas que permitan incluso la titulación por experiencia, especialidades y algunas otras cuestiones que fortalecen a la universidad, pero también a todos los que integran este gran gremio y al Estado de Michoacán y a nuestro país.